No va a aguantar Jeremia, ¿no? ¡Ay, qué abroscada! ¡Vean! Ahora yo lo mando ahí, nada más eso. Traiganme, ya que yo no puedo ir. ¿Y fue que ya no puedo caminar? Ahora le tiran unos 600. Le gustan una foto gorda la mujer. ¿Y dónde le va a cantar? Cogí ahí. Pero yo le dije un tigre. Este sí es que es un tigre, este hombre. ¡Aquí a tu coño! Deme su nombre, caballero. Alcadio Contreras. Alcadio Contreras. ¿Qué tiempo usted tiene viviendo aquí en La Pionía? Como... 25 años. 25 años viviendo aquí, exclusivamente. Aquí en La Pionía, sí. Y la señora Celia, que está aquí al lado suyo. ¿Quién es esa señora? Esa señora... Es una... ¿Su esposa? Sí, mi esposa. Es mujer mía, porque esposa es cuando se casan. Sí, o sea, pues papeles ya, pero aquí se le llama mujer. Sí. Y la señora que está aquí al lado, ¿cómo se llama usted mi doña? Negra. Doña Negra, ¿qué es Doña Negra? También... Su esposa, su esposa. ¿Qué tiempo tiene usted con Doña Negra? No, No, no... No, no. Con ella tengo yo como... 30 años. 30 años. 30. 30 años. ¿Y con Doña Celia cuántos años tienes usted? Como... 12 años. 12 años no vale más. El tiempo, yo en el primer... El tiempo, yo en el primer presidente, primera vez. Más. 20 años. Como 20 años. ¿20 años? Sí. Entonces, ¿cómo se hace usted para llevar la vida entre doña Celia, doña Negra? ¿Cómo usted se hace? Bueno, mucha gente dice que yo le hice brujería. Yo no le hice brujería. El problema es la forma de usted tratar. No peleamos. Sí. Ellas dan una chocadita. Yo entonces en la noche hablo con la que me toca dormir. Y la otra noche entonces llamo la otra y le doy su consejo. No le doy consejo a las dos juntas. Porque aquí hay dos casas y la cocina está en el medio. ¿Usted le toca dormir un día con doña Negra y un día con doña Celia? Sí. Ok. Entonces, ¿no hay un día específico, un día especial que le pueda tocar a ella dos días y a doña Negra, a Celia dos días? Sí. A cualquiera que esté enferma, yo no la abandono. ¿Le toca esos días? Sí. Si es una semana dura enferma, una semana dura con la que esté enferma. Con la que esté enferma. Con la que esté enferma. Porque las dos también aquellas que se hagan. ¿Usted nunca ha tenido... Usted no tiene... ¿Qué tiempo tenía usted ya que dejó la mamá de la... ¿Qué tiempo tenía que hacer? Estu Nazis son Crises. Quizás de que lo ven, ¿sabes que te está enferma. Craftes todos las personas viviendo más delriers день. Cuando está saker, he estado buscando dicen lo mejor que le hicimos bien. Gracias.